¿Qué pasa amigos de YouTube? Bienvenidos aquí a un episodio más para lo que viene siendo Survival Craft y en esta ocasión les traigo lo que viene siendo la actualización que acaba de salir ayer, el día de ayer es para la versión 1.26 chicos, que ya trae unas cosas super super padrísimas y ahorita las vamos a ver a continuación, el link de descarga está en la descripción chicos, los va a mandar a mi página de Facebook y los va a después mandar a una dirección de Mediafair y vean, esto es lo que agregaron ¡Sí señores! agregaron lo que viene siendo ropa y armadura que por fin, por fin la estábamos esperando después de todo y además le falta lo que viene siendo multijugador y ya tenemos un super juegazo, pero ahorita mientras ya tenemos armadura, ropa y otras cosas que le agregaron, me estoy emocionando, ya hice de noche, mejor hacemos de día, ahí está y vean, le agregaron también más vista, pero ya dado que mi teléfono pues no, ya, lástima, es la mesa de crafteo vean, la agregaron de diferente forma la cambiaron, está super padre muy 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 bien y que más agregaron, pues esto que vean aquí esta planta que se llama algodón cotón, yo digo que es algodón supongo yo, y esto que viene siendo, lo que viene siendo calabazas chicos, el crecimiento de las calabazas vean, calabaza chiquita, calabaza micro calabaza, calabaza chiquita y calabaza mediana, ya que está la grande la calabaza, así que vean, están super padres las puedes quitar todas y yo creo que se van a generar en el mundo pero mientras, pues lo quise poner en creativo para que vieran ahora vamos a mostrarles lo que viene siendo la armadura y todo esto vean, aquí está ahí, vean, le agregaron esto las estadísticas vitales lo que viene siendo salud, aire fuerza, insolación velocidad y todo eso, no así que este, vean le podemos quitar lo que viene siendo hasta la playera y todo el peto, el casco y todo, no se lo ponemos y vean va a pasar algo super padre lo que voy a hacer es suicidarme en la calaquita de aquí arriba a ver, lo apachurramos para suicidarnos ahí está, nos estamos matando rápido, rápido, rápido uy, 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 que me muero, que me muero no, 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 un corazón adiós ya estamos muertos chicos y lo que pasa es tiramos todo esto y ahora lo que vamos lo que va a pasar es que vamos a reaparecer reaparecemos pero que pasado chicos pues ponemos vista en tercera dimensión y guau chicos estamos encuerados así como lo oyeron podemos ir a andar a 100 pelotas en el mundo como les gusta para que sientan la brisita aquí en el pecho peludo que tiene este güey pero bueno vean estoy desnudo en survival craft y no fue modificación de skin así que pues nada chicos vean vamos a recoger nuestras cosas y ya nos vamos a vestir se van a poder craftear las playeras y todo eso este después vamos a empezar la serie que ya la tenía yo un poco abandonada pero ya la voy a empezar así que pues nada no olviden perdérsela todos los miércoles ahí la serie a partir de la otra semana claro y nada chicos dejen recupero mis cosas y voy a vestirme aquí está vean aparecemos desnudos y lo que voy a enseñarles lo que le agregaron aquí en lo creativo lo que vamos a poder craftear con el algodón chicos con el algodón vamos a poder craftear esto y con el cuero esto que viene siendo camisas agregaron tres tipos de camisas la de manga larga manga corta y de chaleco vean que bonita se ve me gusta bastante vean le ponemos esta esta me gustó mucho mucho me gustó porque a mi me gustan playeras así como esa y esta que más bien parece una obliguera así que pues nada chicos vamos a ver los pantalones también le agregaron y shorts le agregaron también los shorts así que me siento como en esos juegos de princesita que tienes que vestir a tu monito y nada así que vamos a ponerle una camisa y el pantalón vean que padre aunque no me gustó esa vamos a ponerle esta vean ahí estamos ahí estamos y le podemos poner estos que vienen siendo los shorts que más bien parecen otro calzón pero bueno así que pues nada chicos esto fue todo no olvides darle un like suscríbete el link va a estar en la descripción los vamos a dar a mi página de facebook y nada chicos son MrSorber23 comentando chao chao me gustó bastante minecraft y survival craft chao right chao 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 Gracias.